¡A comer pasta! Tranquila, tía, tranquila. Le voy a hacer su concentrado de cat, mi amor, para que puedas dormir más tiempo, mi vida. Pero no, tranquila, tía, no te preocupes. Ay, yo soy así bien querendona con mis sobrinos, mi amor, sufro cuando les pasa algo. Dime una cosa, el sobrino, tu sobrino, ¿cuánto jamea? ¿Quién, papo pita? Sí. Ay, mi vida, normalmente para hacer una mesa familiar en Chincha nos bajamos tres o cuatro gatos. Sí. Cuando viene mi sobrino a visitarnos, nos tenemos que bajar catorce. Con eso te digo todo, mi amor. Mira, mira, tía. Está bien papeado, mi amor. Qué bestia. Escúchame, tía, ¿qué cosa nos has traído para el día de hoy? Hoy día te he traído, simplemente voy a hacer un tiradito de cat, mi amor. Un tiradito que... Una delicia. Y un poco ingrediente, pero la técnica fina. Fina, mi amor. Acá importante es el corte, mi amor. El corte es importante. Por supuesto, mi vida. Ya. Y acá te doy la elección. ¿Quieres a dos tiempos? El corte de luz, el corte de agua. El corte de la carne, mi amor, para que tú de linda pa'l tiradito, mi amor. Ya, ya. La pregunta es, ¿quieres a dos tiempos, tres tiempos? Dos tiempos, tres tiempos. ¿Cómo es eso, tía? Mi amor, con rocoto, ají amarillo y limón. Tres tiempos. Dos tiempos, rocoto y ají amarillo. Mira, eh. Y cuatro tiempos. Es uno que viene con rocoto, ají amarillo, limón y caca. ¡No! Que es uno que tiene cuatro tiempos, mi amor. Lo pues, tía, lo pues, tía. Ay, ay, ay. ¿Por cuál te anima, sobrino? No, no, no. El normal, el normal. El clásico. El clásico. Ya, el de dos tiempos, ya. ¿Rocoto y ají amarillo? Así es. Perfecto, mi amor. Primero, lo primero es que tener un buen cuchillo, mi amor. Un buen cuchillo. Por favor, mi amor. Ya que sí. Sin un buen cuchillo. Claro. No puedes hacer un tiradilo. Claro que sí. Es la frase que siempre... Es la frase que se usa, ¿no? Para un tiradilo, un buen cuchillo. Por supuesto, mi amor. Así que mira la afilada que le voy a meter, ¿ah? A ver. A ver esto que sale chispa. Pucha, que ese cuchillo ya... Ese cuchillo es canero, tía. Mi amor. Mi amor. Mi amor. Ese también lo usa mi sobrino, mi amor. Un pap... Wilber Yauca, mi amor. Ya. Y con ese también aplica, mi amor. Cuidado. Ese es el que lo mancha con caca. Claro, mi amor. Para que te de más miedo, más terror. Más terror. Y entonces... Estás ahí, Satanás. Ya, tranquilo. No te va a pasar nada, tranquilo. Quédate ahí, quietecito. Ay, como si te hubiese pisado, mi amor. Tranquilo. Y ahí ya... Ahí está, viene la salsita. Espérate un ratito que luego... Porque esta es una comida fría y rápida, mi amor. ¡Fría! Prueba, sobrino. A ver, que... Al toque, no más, tía. Es rápida, mi amor. Es rápida, pero ya es como fresquito, ¿no? Por supuesto, es lo mejor que es fresco. Porque es el gato recién salido del techo. Es recién... Claro, recién salido del techo. Casi... Ni le ha dado tiempo de... No, de morir. No, para nada, mi amor. Bueno, a ver, vamos a probar. Jam, jam, jam. Me encanta cómo comes. ¿Qué tal chivazo eres cuando comes? Jam, jam, jam. Son los efectos especiales, tía. Ah, mi amor, me había olvidado, mi vida. Los efectos especiales... Dime si no te pareció una delicia, mi amor. Buenísimo. La sazón, buenísima. Te encantó. Buenísima, tía. La sazón, buenísima. La carne, como que me pareció que... No era el gato adecuado. ¿Qué gato has usado, tía? Es un gato angora, siamés... No, mi amor. Egipcio. No, mi amor. El gato sin pelo. Techerito nomás. El gato peruano sin pelo. Techerito nomás, mi amor, no había más, mi amor. Ah, puede ser. Ese gato techero es como el pez de peña. Claro que sí, como un bagrero. Es un bagrero, exactamente. Claro. Pero sí, sí, pues... Si quieres tipo cojinoma, mi amor, tiene que ser con angora. Ya, claro. Claro que, tía. Entonces tiene que ser... Sí, pues. Si quieres tipo mero. Es que ese gato... Uy, tiene que ser con un persa, mi amor. No, peludo. El techero es más para su gado, tía. Ah, o escabeche. O escabeche, también. Qué tonta fui, mi amor. Pero no, pero está rico, tía. Está rico también. Está rico. No, no, yo sí le entro, ¿ah? Lo que pasa es que estoy haciendo platos más cómodos, mi amor, porque ya aparece mi nuevo programa en la televisión que se va a llamar 20 lucas. ¿20 lucas? Por supuesto, mi amor. Viendo de la pezuña va a ser 20 uñas, tía. Ay, mi vida, ¿sabes qué? Mírame, ah. En sus marcas. A ver, a ver. ¿Listos? Arranca, usa e-ball. ¿Qué tal pique la vieja? Sí, sí, la vieja era la mamá de Carl Lewis. Son las 6 con 44. Regresamos con más aquí en Planeta. 107.7. Música en inglés.